El horario de visitas ya va a terminar. Dame un abrazo. El doctor dice que está fuera de peligro, pero no quiero dejarlo solo. ¿Qué pasa si despierta y no ve a nadie conocido? ¿Le puede dar otro tap? Eso no va a ocurrir, Francesca. Necesitas descansar. Lo sé. ¿Vamos? Dejaré dicho que me llamen cuando despierte. Ya vengo. Tienes mucha influencia sobre mi esposa, mayordomo. Eso no me conviene. ¿Qué? Bueno, aún me queda la esperanza de que te conviertas en un vegetal. ¿Me ciego? Ya tengo lo que me pidió. Ah, perfecto. Cierra la puerta con llave. Sí. La casa en Miraflores, dos departamentos en San Isidro, casa en Cieneguilla, casa en Asia, departamento en Miami, chalet en Suiza, un palco en el estadio de Barcelona. Y la lista es larga. ¡Uy! Pierre. Sí. Haber convencido a Francesca Maldini para que se case conmigo es el mejor platillo que he preparado en mi vida. Exquisito, monsieur. Ahora solo queda sentarse a comer y disfrutarlo. Bien dice el dicho, gallina vieja da buen caldo. Aunque debería decir, gallina senil. Y pensar que estuvo a punto de darle todo a esos impresentables. Bueno, pero ella tiene la inyección de capital que necesita para su restaurante, monsieur. Sí, sí, prácticamente. Y ese milagro se llama Francesca Maldini. Aunque te diré que es un sacrificio estar con esa vieja. Pero vale la pena. ¿Qué le ocurre? No sé, le está dando un ataque, un espasmo. No sé, estará atorado esto. Llamaremos a usted. No, no, para qué. Ya vivió. ¿Un cafecito, monsieur? Está feo, feo. ¿Agua con limón? Sí, sí. ¿Cómo se hace? No. ¡Gracias!